En este video tutorial aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión con la aplicación del gato, aprenderemos cómo conectar nuestro teléfono móvil con TUNCable por Guilifi. TUNCable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este video tutorial aprenderemos cómo conectar nuestro teléfono móvil con TUNCable por Guilifi. También lo podrás conectar por USB. Lo primero que tendrás que hacer es descargar TUNCable en tu teléfono móvil. Una vez descargado conectaremos la aplicación del gato que podrás hacer con los otros videos tutoriales. Ahora en tu teléfono móvil tú conecta la que tengas hecha. Como siempre dejaré todos los links debajo de este video tutorial. Para conectar nuestro teléfono móvil con TUNCable nos iremos a donde pone conectar. Ahí será donde podremos conectar nuestro teléfono móvil con TUNCable vía Guilifi o USB. Así que manos a la obra. Desplazamos el ratón hasta conectar pinchamos para que se nos despliegue unas opciones. Como vemos en la primera opción será donde conectaremos TUNCable con nuestro teléfono móvil. El segundo por USB y el tercero será para reiniciar la aplicación por si nos falla y conectarla de nuevo. Y la cuarta yo no la utilizo pero ya será por si falla y no responde. Ahora pincha en TUNCable para conectarlo a tu teléfono móvil. Veremos este código de barras que será donde tendremos que escanear para poder conectar el teléfono móvil con la aplicación de TUNCable o escribir las letras que ves aquí. En este primer ejemplo, abriremos con la aplicación la opción de escanear este código que vemos aquí. Y en el segundo ejemplo, escribiremos las letras que se ve en el código de barras. Ahora pincharemos en el icono de TUNCable. Abrimos el escáner pulsando, aquí veremos el escáner de TUNCable con el que tendremos que escanear el código de barras. Lo acercamos al código de barras. Una vez escaneado, el código de barras verás como se copila la aplicación y se cargará en el teléfono móvil. Si pinchamos en el gato, se escucha el gato y si pinchamos en el perro, se escucha el perro. Para salir de la simulación de la aplicación, pinchamos en el botón atrás de tu teléfono móvil. Y para desconectarlo, pinchamos en Conectar y desplazamos el ratón hasta reinicia conexión. Y pinchamos en Reiniciar conexión. Ahora te enseñaré cómo conectar TUNCable con el texto que sale en el código de barras. Pulsamos en TUNCable. Pulsamos en Conectar y pinchamos en DUNCable. Escribimos las letras que verás en este código de barras. Pulsa aquí y escribe las letras. Pulsamos en Conectar y pinchamos en DUNCable. Pulsa aquí para Conectar. Se copilará de nuevo y se conectará. Y como antes si pulsas en el gato maulla, y el perro ladra. Y salimos de la simulación del teléfono móvil pulsando atrás. Y nos vamos de nuevo a Conectar para reiniciar la conexión, para poder poder conectar en otra ocasión, otra vez. Y con esto hasta otro videotutorial. En este videotutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión con la aplicación del gato, has aprendido cómo conectar nuestro teléfono móvil con TUNCable por Google. TUNCable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. ¡Gracias!